Me llamo Ana Rincón y actualmente estoy trabajando de Project Manager en la Gerencia de Comunicaciones de FIC para uno de nuestros clientes del sector eléctrico. Estudié el grado de Ingeniería de Telecomunicaciones porque siempre me ha gustado el mundo de la tecnología y en casa siempre ha estado presente, así que es algo normal para mí. En mi día a día me dedico a la gestión y seguimiento del proyecto, haciendo labores de análisis de datos y analizando o identificando puntos de bloqueo. Las oportunidades que CIC ofrece, entre otras, está la realización de los cursos y certificaciones que hace que crezcas profesionalmente. Además, CIC te da la oportunidad de trabajar de cara al cliente de una manera muy directa y así desarrollarte tanto social como profesionalmente. A los estudiantes que estén cursando carreras de STEM lo que les diría es que no perdon la esperanza, que sigan trabajando duro, que aunque el camino sea difícil, hay recompensa. Y es importante que sigamos uniendo mujeres al mundo de las ciencias y la tecnología.